Cuando me desperté, estaba más a mi lado Pensé que suerte, por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví, y no te dije ni sorris Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cabrón con mis nenas Llegamos putos para el hora de la cena Dejo pensado corriendo por la pena Vamos a vestir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno Después sospeca, no me queda ninguno Tú como a mí lo funo Un bolito pa' romper la discoteca Más arriba la que fuma pa' que prendan Real chicas se queden los precios en la puerta Y esta noche quiso para un novio en verra Esta noche en la tele, te llevas y supele Tócate mirándote, bebé tú estás muy bella Destácate, la noche sería paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una, no, no te esperas Tu dichotura es cuando te regas Dale tal, bebé sin pena Voy a romper el cabrón con tu mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos o pesados corriendo por la pena Vamos a vestir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno Después sospeca, no me queda ninguno Tú como a mí lo funo Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y el outfit con mi sal Tú como a mí se guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y aquí les cuento un beso Y yo me desperté Estabamos a mi lado Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cabrón con tu mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un secuestrado corriendo por la escena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno Después sospeca, no me queda ninguno Tú como a mí lo funo Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista